La piña, mandarina, la papaya sobre todo. ¿La papaya sobre todo? La papaya también. ¿Ya no hay aquí? Ya hay, ya hay. ¿Hay desabastecimiento entonces? Sí, enorme desabastecimiento de papaya y de piña. Buen día, Manuel. Estamos en vivo desde el mercado de frutas de San Luis, donde a esta hora de la mañana se viene reportando un desabastecimiento de diversas frutas como la piña golden, producto del paro que están acatando a la fecha los transportistas de carga pesada. Efraín Leguía, supervisor de este centro de arrastros, explicó que el problema obedece a que se han reducido los camiones que llegan con mercadería. Aquí se redució más o menos del 70%, nos detalló. Es decir, que de 80 camiones que llegaban al día, ahora están llegando 25. Escuchemos lo que nos dijo. ¿Cuáles han sido las más impactadas? Porque hemos visto un reporte de casos como piña golden. A ver, explíquenos, ¿cuáles han sido estas frutas? La piña, la mandarina, la papaya sobre todo. ¿La papaya sobre todo? La papaya también. ¿Ya no hay aquí? Ya no hay, ya no hay. ¿Hay desabastecimiento entonces? Sí, enorme desabastecimiento de papaya y de piña. Ahora, estos bloqueos en la carretera, en vías como la carretera central, también han provocado que algunos camiones se retrasen y lleguen ya con la fruta podrida. La papaya, justamente, que es una de las frutas más delicadas, es la que ha presentado estos problemas. Así nos reveló uno de los comerciantes del mercado de frutas, quien nos detalló los cajones que ha tenido que tirar al día de su cargamento. Escuchemos. No dura. Y ahora, por ejemplo, ¿cuántas ha votado usted como comerciante? ¿Cuántas ha tenido que votar? 15 cajas. ¿15 cajas? ¿En los últimos días? A ver, sí. No, de este... ¿De este... ¿De este mismo fría? No hay par. Ahora, en cuanto a los precios, por esta situación también han variado. Algunos, por ejemplo, se han elevado, como la papaya, justamente, que llegó a costar 30 soles hasta ayer. La piña pasó de 17 soles el cajón, de este precio de cajón, a 23 soles. La naranja, de 28 soles a 36 o más, incluso. El plátano se mantiene en 43 soles, el mango en 3 y así otras frutas. Pero hay otras frutas que, lejos de aumentar, están en caída libre. Por ejemplo, la palta, el kilo de palta, que antes estaba 7 soles, o 5 en algunos casos, ahora está costando un sol 50, según nos dijo una comerciante. Igual sucede con otras frutas como las manzanas y otras. Y es que nos explicaron que las personas que llegan de las provincias justamente para comprar frutas acá en Lima, tampoco están llegando por el paro de transportistas. Esto está provocando que no tengan ventas y que tengan que reducir sus precios hasta los suelos, nos indicaron, para vender algo. Ante esta situación, han pedido que, por favor, hicieron un llamado al gobierno para que solucione esta situación. Es un problema que, según indicaron, no los afectará tan solo a ellos, sino afectará en mayor medida a los productores, porque lo que reciban ellos es lo que al final les terminarán pagando. Ahora, no se descarta que en las próximas horas el precio vuelva a variar. Tanto puede aumentar algunas como, o también puede ingresar nuevas frutas a esta lista de desabastecimiento que se registra a esta hora de la mañana en el mercado de frutas de Sandlin. Esta es la información que tenemos en vivo. Informó Jocelyn Revilla para Exitosa en Lima 95.5 de la FM, 11 años, integrando al Perú.